Y rapidito, retomamos el contacto con Beatriz Martínez, Lorena. ¿Cómo? Me encanta, nos vamos a poner místicas. No sé, que a todas, a este grupete humano le encanta hablar de lo místico, hablamos del Año Nuevo Chino, hablamos de horóscopo, y ahora también tenemos que hablar de este portal que se abre Beatriz Martínez y tú sos la especialista con ese gang que suena 22 del 2 del 22. Beatriz, ¿con qué nos vas a sorprender desde el cerro? A ver. Aclarar que especialista no soy en el tema, sí, me gusta y me interesa, y la idea es informar sobre lo que sucede hoy, hay que aclararlo. Nos vinimos al cerro porque acá hay una energía especial, como les comentaba anteriormente, va a haber una actividad aquí, y la verdad que se siente esa energía, está divino el cerro, el sol lo tengo cerquita, se siente, tenemos todo lo que es el verde y también el mar para disfrutar de esta zona divina. Estamos atrás de la fortaleza, no donde está el cartel que dice Montevideo, sino atrás, y es un lugar especial, y aquí hubo una actividad hace unos años atrás, también relacionado con la energía, y por eso fue el lugar elegido para esta actividad que comienza a las 11 de la mañana, y vamos a ver de qué se trata, qué es lo que va a pasar aquí, qué es eso del portal energético, ¿de qué trata? Vamos a conocerlo con los especialistas, y estamos con Guillermo Cabrera, terapeuta, para que nos explique primero brevemente qué es lo que se dice cuando se abre un portal energético. Buen día. Buenos días a todos. Bueno, para hacerlo bien simple, hay muchísima información, un portal es cuando se acerca el cielo y la tierra, digamos, entonces ahí tenemos un acceso más fácil a otras dimensiones, a otras cosas. ¿Por qué se elige este lugar? Este lugar porque, bueno, en Uruguay energéticamente el cerro es maravilloso, tenemos la montañita, digamos, el cerro, con la bahía, el agua, es un lugar mágico. A nivel mundial se están haciendo diversas actividades, por este día, ¿por qué el día 222 es importante? Bueno, esto es la actividad a nivel mundial, se llama Yo Soy, se eligió este día por justamente ser día portal 2202-2022, y lo que está marcando básicamente es como un cambio de sentido, venimos en una era de soy yo, soy yo, soy yo, y estamos pasando ahora a otra era que es Yo Soy. Vamos a contar acá, me voy a mover, para ver qué es lo que van a hacer acá brevemente y qué son estos elementos, esos instrumentos. Bueno, estos son gong y lo que hacen es vibración, entonces en estos días es importante como elevar la vibración o estar todos, y a través de la vibración, exactamente igual que en la web, se transmite la información y de eso se trata hoy de activar una red planetaria de conciencia. Vamos a cerrar entonces el móvil escuchando los sonidos de este instrumento. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, aclarar que a las 11 está esta actividad y lo dejamos con el sonido. Gracias.